Chicos, estamos en un nuevo directo donde voy a hacer una jugada de enrolos. Aquí vamos a empezar, vamos a hacer esto bien. ¿Se ve? Así lo acerco más. ¿Así está bien? A ver... Pasa el primero. Vamos por aquí. Se ve un poco fácil. ¿Por qué traigo este skin? Si yo lo puse... Ay, no, no. Ay, 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 ay. Un poco me caigo por jugar. ¡Wow! ¡Wow! Lo que está muy grande. A ver. Así. Lo que va a hacer muy bien. Perfecto. Ahí que estoy. Ok, continuamos. Listo. ¡Ah, no! Primer kill. ¿Qué? Me parece ir a mí ayer que tengo un skin de pelotos. Sí, no. Lo elegí. Pero tengo otro hecho más chido. ¿Sí? Vamos a tratar de subir por aquí. Muy fácil. Sí, confía sin ti. Eh, lo pasé. Ahí. Listo. Y lo siguiente es esto. A ver, se puede caer en el... Ay, no manches. Segunda kill. Este tipo se lo pasa. ¡Mi sombrero! No. Bonito. Bonito. Ay, no manches. Otra vez tengo un skin de pelotos. No. Esto es más cuadrado y más gordo. No. Ahí reaparece. Muy bien. Aquí continuamos. No, no es del rojo. A ver. Mi naranja. A ver, ¿cuál más es? ¿El amarillo? No, es el verde. Sí. Apuesto que es... A ver. Ya lo veremos. Verde. Y luego azul. ¡Oh, muy bien! Oh, mira. ¡Oh, no, no! A ver. A ver si se puede. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. En realidad no es ninguna persona. ¡Ah! ¡Strekstorm, Shrestorm, 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 Shrestorm! ¡Strekstorm! ¡Oh, no! Bueno. La forma antigua. ¡Toda la forma nueva! ¡Wow! ¡Mamá, mamá! Estoy un poco distraído, perdón. Estoy un poco distraído. Pero si es tu danita. Tengo un amigo nuevo. ¡Mamá! Eres amigo de un youtuber. ¡Mamá! 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 ¡Oh, rayos! ¡Mamá! ¡Oh, diablos! ¡Ay mira! ¡Ahí estoy yo! Sí. Ok, vamos bien Ok, vamos bien Ok, vamos bien Salto, salto Salto, sí, lo logramos Salto, saltito, saltito, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Ah, mira que yo traigo igual que yo Ay, que Muy traumado Pienso que es la de Marshmallow Oh Oh, estoy distraído Ok Para que ustedes vean bien A ver Oh, sí, pasado Ok Se ve difícil No puede ser Eso está difícil Vamos a ver una recopilación de todo el sitio Muy bien, ahora hay que ver Cómo pasarlo Sencillo Ahora vamos por arriba Por arriba Por arriba Lo vamos pasando Lo vamos pasando Lo vamos pasando Y lo pasamos Allí estas escaleras Porque se des Se destrozan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ok, si lo logro Si lo logro Si lo logro Si lo logro Parece que sí Parece que sí Parece que sí 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 Lo logré A ver, y ahora vamos por aquí ¿Por dónde es eso? ¡Al agua más! ¡Oh! Si no hubiera caído Un tremendo fallo Listo Listo Muy bien Después vamos a hacer el baile de las victorias A ver, vamos a subir Subimos Subimos Y pasamos esta Hacemos el baile de la victoria ¡Uy! Baile de la victoria Parece que viene Un baile de la victoria A ver E Dan Así lo escriben A ver si no se ve Bueno Es hora del baile de la victoria Tan 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 Bueno, vamos a continuar este ¡Uy! ¡Uy! ¡Santo Dios! ¡Santa Cachucha! Lo logré Vamos Vamos Ay, no Ay, no Ay, no, no manches Ay, genial Soy un mismo humano Soy un trago Ay, mira Y eso Ay, mira Mi skin y el cerco No sé por qué se encuadra Me da mucho miedo A ver Muy bien Completamos Y ahorita Aquí ya lo tenemos Que caminar No tenemos Y ahora a ver Por aquí Por aquí Ay, no manches Ay, ya me acordé Ya me acordé Es que ya jugué el lobby Pues primero por aquí Así Después por aquí Después por aquí Genial Así Está listo ¿Y este? A ver, un lado, perro Ay, no manches Este es un... Este es tan venenado Este es tóxico A ver A ver Vamos a pasarlo No sería youtuber Gracias a ustedes Muy bien Muy bien La rifo, la rifo Bien Ok Parece que el chico Está haciendo eso Y yo Me saltaré Ajá Puedo matarme Con tus hacks ¿Verdad? Vaya por aquí Ay, no manches Morí Ok Ok No Genial A ver A ver Híjole Por poco Listo Me gusta como vamos Me gusta como vamos Ahora quiero ir más Seguro Seguro Ok Ok Ya casi acabamos el lobby No, en el stick 34 Ay, no, yo pensé que me había caído Ay, no, yo pensé que me había caído Vamos 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 ya Vamos ya Vamos, vamos Ok Después sale el baile de la victoria A ver A ver Cuando llegue el stick 40 Ok 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 Si tengo que saltar No tengo que ¡Uy! Ok Es hora del baile de la victoria A ver Eh, danse Estas, 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 estas Pero Muy bien Vamos a continuar Y ahora Hasta el stick 50 Muy bien ¡No! ¿Cómo? Muy bien Ay, no, por qué no es Ahora ¿Por aquí? Sí ¡Me la juego! ¡Sí! Arándalo Mmm, pam, pam, pam Pam, pam Después haremos una analizando Eh, episodios de Ay, no Después haremos una analizando Episodios de los jóvenes títanos Vamos a la garra de tormentas ¿Qué es la tormenta? ¡Oh! Con el aplauso El segundo aplauso Hizo la victoria royale Vamos 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 ya Voy Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos ya Ok Parece que es al revés o no Ah, no Es igual como el anterior Pero más Más Grande Ahora voy pasando este Estoy cuarenta y siete Estoy cuarenta y ocho Estoy cuarenta y... Nueve Ya se acabará el video Cuando lleguemos No, gigante Ok Llevo un Ay Llevo casi Un A ver Espere Oh, oh Sí Sí Oh, ya Ahora Tengo que subir esta parte Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Entonces bajará Dispejere Dispejere Ok, vamos 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 ya Ok, soy Ay, genial Yo pensé que solo tenía Ay, no, man Wow 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 Wow